hola amigos de radio marca albacete que tal estáis que tal estáis todos bueno pues nada como ya delante estis ayer a la tarde voy a correr el giro de italia en octubre y bueno pues muy contento de poder volver a la vuelta que también tantos éxitos tuvimos el año pasado será un poco diferente pero bueno intentar hacerlo lo mejor posible y seguro que con la misma ilusión tanto para mí como para todos vosotros que que todo que siempre siempre con ambición e intentar hacerlo lo mejor posible y si puede llevar a llegar alguna alegría pues eso que nos llevamos los albaceteños y nada pues mi calendario empezará también en italia será prácticamente un 80 por ciento italiano empezaré la primera semana de agosto en italia extra de bianque milán turín y el giro de lombardía y bueno luego competiré en los campeonatos de españa que son en jaena en la penúltima semana de agosto luego haré otra vuelta de otros siete días más o menos en italia también el tirreno drático y ya enfocarlo al giro el objetivo principal será será el giro y bueno después de este año tan raro no intenta pues a día de hoy un poquito de calma con prisa o sea sin prisa pero sin pausa también hay que empezar bien hay que estar preparados porque desde las primeras carreras se va a ir a fuego básicamente y no podemos dormirnos no va a ser un calendario de tres meses súper explosivo y son tres meses que básicamente aguantaremos la forma a tope estos tres meses no y bueno pues muy contento de con muchas ganas yo ahora mismo estoy en andorra y en cuanto pueda me bajaré allí a casa madrigueras con la familia con los amigos un tempecillo a disfrutar de ellos también ya tengo ganas de estar con ellos y por mi pueblo y por las carreteras que siempre entrenado no saludar a la gente por volver a vivir lo que siempre he tenido y bueno pues deseando ya estar por allí y nada con muchas ganas desde aquí también quiero mandar un saludo a todos los sanitarios del hospital de albacete no que lo han pasado tan mal y bueno a día de ahí parece que está mejorando la situación pero no podemos descuidarnos y tiene que seguir todo muy bien tenemos que ser todos responsables y está claro que es un esfuerzo para todos pero bueno yo creo que entre todos lo podemos conseguir gracias a nuestro esfuerzo pues volverán las carreras volverán los bares los deportes y todo la normalidad no y nada aquí también saludar a mis amigos a la gente de mi pueblo a mi familia y nada que tengo muchas ganas de veros ya nos veremos pronto y a ver si para julio podemos saludarnos y picarnos por ahí por las carreteras de albacete en bici un saludo a todos